...portero y ahora recibe el balón de él, Pam Moro. Pilot, el capitán que ha fallado espectacularmente, pero no sabemos por qué ha marcado Pilot el primer gol a favor del Real Madrid, según parece, pero el árbitro ha anulado el tanto. Ahora no, lo da. Repetición de la jugada. Ha tirado Pilot, es una jugada muy desgraciada para el Real Madrid. Y veanlo desde otro ángulo. Ha detenido Junqueras y le ha ido el balón hacia atrás. La desesperación del portero madridista es tremenda. Pilot se apoderó de la pelota después de haberla perdido, y ante la pasividad de los jugadores blancos. El play de la ventaja no hubiera favorecido menos el hecho de sacar la falta. Gento de Diego y gol de Velázquez. Gol del empate de Velázquez. Vean la repetición de la jugada. Cabefazo de Diego y gol de Velázquez. Es el gol del empate que llega en el minuto 20 del primer tiempo. Grosso. Velázquez. Que una vez más ha vuelto a perder el balón. San Moer. Grosso. Y ha tirado de nuevo. Costede. Y ha marcado el interior izquierda Pire. De Pire. Vean la repetición de la jugada. Ha desviado. De Pire llega. Y bate por segunda vez la portería de Junqueras. Vean la repetición desde otro ángulo. Del gol que ha desviado ligeramente el balón con el pie de Junqueras. Es Punzunegui el que está ahora. A quien ha arrebatado la pelota. Baja. De Pire a Punzunegui. Babiloni. Gento. Y este Perlet. Centro de Gento. Empujón. Y derrido. Penalti, señores. Eso ha sido un empujón tremendo. Penalti sobre la portería del estándar. Ha sido un empujón de De Balque a Amancio. Ahí está Pilot. Vean ustedes la jugada. En una jugada decisiva. En una posición óptima. Para haber aprovechado la circunstancia. El que va a lanzar el máximo castigo es Gento. Es el minuto tres del segundo tiempo. Gento se dispone a lanzar el castigo. Y gol. Empate a dos. En el minuto tres del segundo tiempo. Ahí tienen ustedes, una vez más, repetido el saque del máximo castigo. Con una potencia sensacional por parte de Gento. Y el presidente de Gómez Garicano Goñi, ministro de la Gobernación. Al delegado de la UEFA, Max Milen. Al vicesegretario general del movimiento, señor Orchí Bordá. Y al presidente del estándar de Lieja. Gáliz entrando por primera vez en juego. El gol de Gáliz, que no ha podido ser más provechoso en su inclusión en el equipo. Sentenciando ya casi definitivamente el partido. Gol de Gáliz. Ha ganado por velocidad al defensa madridista. Y ha marcado el tercer gol a favor del estándar de Lieja. Es el minuto veinticuatro.